Sabroso Ahí Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con el sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Saa! 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 ¡Sabroso! Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ahí Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con el sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con el sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con el sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con el sorbito de champán Con el sorbito de champán